Amores, les voy a subir hoy este video que es abriendo cajas, ese que grabé el otro día pero al fin no se lo subí porque tenía el maquillaje natural para ustedes pero ya se los voy a subir, hoy es domingo, hoy se supone que no subo video pero va a ser uno extra Bueno, y el video ya lo estoy subiendo a mi canal, le estaba poniendo música porque no estaba como tan, no sé, estaba raro, no tenía música y para mí raro sin música y este tutorial lo acabo de grabar para estar la otra semana en mi canal, es muy lindo Déjenme saber si les gusta esto, a mí me encanta como quedó, nunca me había maquillado así, está muy lindo y es para una de las colaboraciones que hice con canales pequeños, así que estoy súper contenta porque ya lo vean y que les cuento, hay foto nueva en mi Instagram, así que vayan Oigan, el video ya está arriba, se los voy a dejar acá en el próximo snap para que den para arriba nomás y lo puedan encontrar Y este look que tengo en este momento lo van a poder ver el viernes en mi canal y es una colaboración con Primo Vikinga, así que si la conocen o si la siguen déjenles saber en sus redes sociales que están pendientes del video El video se llama favoritos del mes, entonces obviamente les mostramos cuáles son nuestros favoritos del mes y yo los usé mientras les decía por qué eran mis favoritos para que vieran más o menos cómo funcionaban Así que estoy súper contenta por colaborar con ella y emocionada por cuál creen que fue mi iluminador favorito del mes Y cuál creen que fue mi labial favorito del mes Amores, mañana, mañana, mañana vamos a tener este video, lo estoy dejando en el canal de una vez y va a estar publicado mañana, ya les pongo aquí la hora exacta pero tienen que verlo, es el video en colaboración con Primo Vikinga Hola, ignoren mi pelo por favor, estoy muy despilada pero quería contarles que Vicky, mi hermanita, acaba de abrir su canal de YouTube y subimos un video juntas, bueno las dos, con mi otra hermana Antonia así que vayan a verlo, deslicen para arriba Aquí les dejo su Instagram, también se los dejé en el Instastory anterior pero para que la sigan ahí también y en su perfil también está el link por si lo quieren abrir de ahí y hicimos el canal porque cuando hacemos videos juntas siempre nos dicen que Vicky tiene que abrir su canal y ahí vamos a estar conectadas en el video y voy a estar respondiendo sus comentarios, Vicky va a estar respondiendo sus comentarios así que vayan y déjenos porfa ideas para videos nuevos porque voy a aprovechar que estoy acá en Bogotá para grabar muchos videos con Vicky Hola amorcillos, les voy a subir el video de hoy a las 4 y media de la tarde más o menos de acá de Colombia sería más o menos también 4 de México así que estén súper súper pendientes Tristemente no voy a poder hacer la colaboración hoy con uno de los canales pequeños que ganó el concurso porque el chico tuvo problemas con su video así que yo tampoco podía dejarlos a ustedes sin video entonces igual yo les voy a subir el video para que lo vean El maquillaje está súper súper bonito y sé que les va a encantar además es con la paleta de Huda Beauty que les prometí que les iba a hacer un maquillaje más elaborado así que se los pondré hoy y ya después la otra semana planearé otro video con Brian para que podamos hacer la colaboración Oigan también les quería decir que hace rato no hago un preguntas y respuestas en mi canal así que en un ratito hoy mismo les pongo una foto acá en mi Instagram que va a ser la del video de hoy pero en esa misma foto me pueden dejar todas las preguntas que tengan la foto va a ser de este maquillaje para que tengan una idea de cómo se va a dar la foto así que ahí pueden comentar sobre las preguntitas que quieren que yo les responda y ya, así que estén pendientes que también ahorita les subo esa foto para que comenten ahí ¡Hola! Hay nueva foto en mi Instagram la que les dije que comentaran las preguntas que quieran y hay nuevo video en mi canal así que vayan y lo ven ¡Mua!